El eco de mi voz El eco de mi voz se está perdiendo en el silencio como se pierde el camino en el horizonte entre la tierra y el cielo La música gime en mi oído sondea mi interior y me descubre desnuda mis sentidos y me eleva al infinito y mi voz se esconde, se calla se pierde Mis pensamientos vuelan en busca de rastros ocultos de las huellas escondidas en las tardes de mi ayer y descubro las distancias y descubro las ruinas y la música sigue socavando mi interior Lo recóndito de mi se vuelve palpable yo lo siento y es extraño escucho mis latidos y siento mi soledad como un abismo insondable como cuando el mar se esconde la tarde y se lesauthaba mar